Disculpen las molestias, las mujeres estamos construyendo igualdad. En el sector de la construcción, Impere el Machismo en Chiapas, denunció el Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción. La industria de la construcción es la segunda industria con menos mujeres. La primera es la minería. Ellas existen en el padrón de obra pública y aunque cumplen con todos los requisitos, no son favorecidas en los proyectos que se concursan. A decir de las integrantes del colegio, existe un trato diferenciado de los funcionarios que asignan las obras de forma directa en las licitaciones nacionales y las invitaciones restringidas. Siempre hay la oportunidad en la evaluación de propuestas de decidir entre dos o tres personas. Y como queda criterio, a veces es más fácil decidir por los varones que por las mujeres, aunque se cuente con la misma capacidad. Las mujeres ingenieras en el país somos apenas entre dos y tres de cada diez de cualquier ingeniería, no solamente las que nos dedicamos de alguna forma a temas que están relacionados con la construcción. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!